¿Qué pasa con UGT y Comisiones Obreras? de León Capital dentro de la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Para los representantes de los trabajadores es el momento de poner freno a los recortes en las condiciones laborales y evitar que se lamine la sanidad y la enseñanza pública sin olvidar la necesidad de mantener las pensiones y la atención a la dependencia. Arturo Fernández advierte que hoy se juega impunemente con los impuestos de la clase trabajadora que está sujeta a su nómina y no tiene capacidad de evasión. Pero no solamente el número de parados sino las condiciones que hay de laborales que cada vez son más precarias, cada vez se tiene menos en consideración a los trabajadores en cuanto a su salario, en cuanto a sus condiciones de trabajo. De ahí la necesidad de tomar la calle y reivindicar la justicia social que debería ser más evidente que nunca en estos momentos de crisis. Desde Comisiones Obreras se ha lamentado que las decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos tres años no hayan dado salida a la crisis porque no se desarrollan medidas que permitan generar empleo. Las reformas no han sido reformas, han sido regresiones en todos los sentidos, no solo en el laboral, en lo económico ampliamente, en lo social sin duda, en lo político. Por lo tanto la crisis y sus arreglos lo que están sirviendo es para ponernos al descubierto. Desde León también se ha recordado este jueves que hay 1.450 millones de trabajadores precarios en todo el mundo y 23 millones de parados en Europa, de los que casi cinco son españoles.